Arranca las competidoras, se queda en la última colocación, la número 11, la yegua Surly Shirley, viene rápidamente por la parte interna Dada's Gold, a tomar el primer lugar, ataca Boston Hearts, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por el centro de la yegua The Ditter on the Round, luego hace lo propio por la parte externa Ravenel, luego trata de recuperarse por la parte externa la yegua Surly Shirley, dejando en el penúltimo a la yegua 3-6 time, mientras que el 6-8 está en la última colocación, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, domina el 1, Dada's Gold, ataca la número 10 Ravenel por la parte externa, en el tercero Boston Heart, en el cuarto mejora bastante por la parte externa la yegua Surly Shirley, se quedó en el quinto la número 8, en el sexto está 3-6 time, continúa en el último lugar la yegua Afe, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aro del Par, domina la número 1, Dada's Gold con Kevin Gómez, allá viene Surly Shirley, corriendo mucho por la parte del centro de la cancha, Dada's Gold está en punta, Surly Shirley, está solamente el pescueso, domina Dada's Gold, Surly Shirley por la parte externa contra la puntera que se defiende, Dada's Gold en punta, Surly Shirley, mensa, la liquidó Surly Shirley por fuera, segundo Dada's Gold, tercero Boston Heart, cuarto para Ravenel, hay fotografía, creemos que ganó la de Ricky D'Angelo.